¿Tú crees que sea Aurel? Sí, yo creo que sí La sierra se hubiera cansado más rápido Sí, vamos Quintero ¿Tú crees que sea Aurel? Sí, sí Definitivamente es un Aurel Por eso es que no aguante Aurel No te preocupes No te preocupes Déjalo que se canse papá Yo no me voy a cansar Dejala Hasta una hora de dormir Bueno, entra Jason Y sale Ahí va, ahí va Ahí va Se va a apagar Se va a apagar el cubito Qué tan necio Ahí viene Vamos 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 Pesca garantizada Ahí va Pesca garantizada Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí viene el gacho Ahí va Ahí va Cierra esa vaina Y ponla para allá ¿Qué? Seis sentaditos ¿No estaba? Déjale, recójale la más Recójale más Ya que pescado Víctor Sí Bueno, si no lo recoge ahí abajo No lo puedo agarrar Pesca garantizada Depare el hilo O puede poner el hilo en el Que no pegue al bote o que se corta Ahí cabe Vamos Que no se nos vaya Pueden jugar Ahí lo puede agarrar Pueden jugar